Amor Regresa ya Sonido Sentimiento poblado Con el buen sabor El sabor de la cumbia Ha pasado el tiempo y no puedo olvidarte Te extraño día con día mi amor Quisiera tenerte a mi lado Y besarte y abrazarte como lo hacía yo Y el saludo se va Para felicidades Que chico mi Con el buen sabor En el huevo cinco pueblas Acabo Pasaron los días Extraño Más tu alegría Que me daba noche y día Tú mi amor Ahora solo vivo De recuerdos que quedaron Y que llevo En mi corazón Dentro de mi pecho Te llevo en mi pensamiento Todo este sufrimiento Es por ti Espero algún día Tú regreses a mi vida Y me devuelvas mi alegría Y ser feliz Música 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 Gracias.